Música Está llenísimo, así que vamos a tocar ahora Y un abrazo grande y como siempre se ve la garras ¡Bravo! Que pedimos un fuerte aplauso ¡Para la garras! ¡Bravo! Son gotas, gotitas, gallulas De tus ojos, cuando me marchillas Son gotas, gotitas, gallulas De tus ojos, cuando me marchillas Son almas de amor, son penas de dolor Si tu amor te hace y no volverá De tu amor, de nada Baila conmigo, dale tu corazón Que sigas conmigo, solo muero de amor No, 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 no ¡Baila conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!